Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Eres muy curioso y curiosa. Dije que no te gusta, que no, que yo soy un tipo serio, soy seria, que no me gusta el divinirete. A mí no me gusta. Sí, te gusta el Bochinche. Con nosotros, Sandra Palmeja. Hola, Gachi, ¿cómo estás? He logrado, mi amor, el brujo que me recomendó Yulay, está haciendo efecto el brujo puto de San Pedro. Sí, de San Pedro. De San Juan. De San Juan, me está funcionando, mi amor. ¿Por qué barrí? Aquí no está ni el Nahüero, ni Correa, Isaura, Irina, el boli. A todos, mi amor, me lo llevé. Empoderada está hoy. Y traje a Miguel, que hay muchas preguntas para ti. Sí. ¡Ay, Miguelito! Oye, soy productor de los dueños del circo. No, productor no, pero tú eres el jefe de Telemicro, y tú me vas a explicar ahora mismo el borondo de las extremas. ¿Cómo? Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo. Sí, ayúdalo. No, ayúdame a mí con el emprendimiento, macho, porque hay que sumarle y hay que subirle. Tú estás aquí con ella, no con él, mi amor. Miguel Alcántara. No, no, al público. Yo no soy un invitado de mañana. Y público que te vamos a juzgar hoy. Vamos a ver. ¿Por qué las extremas viejas no invitaron a la llevada de las mochilas? Bueno, porque la actividad fue al mediodía, y al mediodía ella estaba trabajando. ¡Mentira del Satanás! Porque la sacaron del grupo igual que a Jenny Blanco. ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes eso? Niña, porque tú sabes que todo lo sé. Todo lo sé. Y tengo para decirte que por ahí hay un rumor, porque es que han pasado muchas cosas de las extremas. Cuidado. Caroline cumplió años y no invitaron a Sandra. A Yuvelky sí la invitaron, pero Yuvelky estaba haciendo perra, mi amor, dando pelo con los hijos en un viaje familiar. Muy linda, sí. Y a Sandra no la invitaron. Ah, pero sí la invitan a repartir mochilas, que me gusta porque están trabajando en conjunto. Aunque siempre lo han hecho eso. Tienen años haciendo esa costumbre. Tienen años haciéndolo, pero yo entré al Instagram de las extremas por la educación, porque así se llamaba, mi amor. De las ex-extremas. Las extremas, así se llamaba. O sea, ex-extremas. Sí, ex-extremas. ¿Qué dice ahí, Machi? Porque hay extremas que son de ahora y ex-extremas de antes. Ay, porque son las tuyas. ¡Ay! Ay, son ex-extremas. ¿Está cuidando lo suyo? No son extremas ya. Miguel la defensora. Fueron extremas. Entonces son ex-extremas. Defensor. Son ex-ex. Pues el coso este dice extremas con la educación. ¿Qué dice ahí, Machi? Extremas con la educación. Extremas con la educación. Es verdad, míralo ahí. Pero, Sandra, llenecita de odio. ¡Ay, qué dirija! Puso, déjame las fotos de la novia de Tecachi. ¿Dónde caí? Next, 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 next. Dice, hay que quitarle lo de las extremas. Ahora solo hay que poner con la educación. Llenesita, mi amor. ¿Quién fue que dijo eso? Sandra Berrococh. Es que yo entiendo que ya es algo, un sello que eso llama más la atención. Tú no ve a Nashla diciendo, no, yo soy chica divertida. Pero lo fue. Ella lo fue. Pero ella no vende que es chica divertida. Ella debe ser agradecida. Pero no puede decir chica divertida. Pero ahí empezó. Ese sello de extremas está muy en ella, en Sandra, en Caroline, en Naomi. Ustedes van a los extremos. Mi amor, cambia. Pues bueno. Entonces, yo entré de nuevo a la página y después que Sandra dijo, tienen que quitarlo de extremas. ¿Y qué le van a poner entonces? Pusieron unidas. ¿Unidas? Que de unidas no tienen nada, mi amor, porque no te invitaron al cumpleaños. Entonces, ototorotovacas. Si vamos a estar todas juntas repartiendo útiles, pues a ti había que inventarte el cumpleaños y también había que darte de ese bizcocho y cantar con el secreto, el famoso biberón. Claro que sí. Entonces, ahora la página Unidas por la Educación, no se llama extremas, Next la quitaron, ¿verdad? Y dice, proyecto social de las presentadoras y las taggean a cada una para que ninguna otra se meta. ¿Qué? Yuvel Kisperalta, Carolina Aquino, Nayoni, Reyes y Sandra Barrel-Kalch. A lo que puntualmente mi queridísima Jenny Blanco, ¿cómo la dejaron, mi amor? ¿Cómo es barista? Es un taco. No, mi amor. ¿Cómo? Leída y en visto, mi amor, porque la Jenny dijo, ay, que me sacaron del grupo. Jenny Blanco dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor. Y dice Carolina atrás, ¿qué te sacamos, Machi? Pero tú nunca has estado. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Y qué nos dijo eso? Niña, es para sumarle. No lo dije yo, lo dijo la mujer, mi hermana de luminaria, claro que ella lo posteó, que yo me nutro de ahí, de las noticias. Es que el cubierto costaba 20 mochilas a la entrada. No. Ya ella la había regalado. En la época de las extremas originales, no de tus extremas. No, son todas. Son todas. Mi compañera, la que están y la que no están. Una nueva generación. ¿Cuál es tu extremo favorita? ¿La? ¿Tu extremo favorita? No, iguales. Ay, jablador. Como mis hijas, las dos iguales. Digo, tú tienes mucho cariño a Carobrito, porque tú trabajaste con ella en la máxima. El mismo cariño a todas. Ah, bueno. ¿Por qué eres tan jablador? Siempre hay una favorita. No, ¿y cuál? Bueno. Carobrito es tu favorita. Para mí Carobrito, porque Carobrito ya tiene un vínculo. También elfa. De cariño con Carobrito. Aunque dicen que también te suben elfa. Pero bueno, eso no son mis 500. Lo importante aquí es que en los años que esas mujeres eran extremas, tú sabes que siempre había una rivalidad. Sí, había una cosita. Unas con otras. Si llegaban un ramo de flores, al otro día había una canasta de flores. Y otro en baúl. Entonces, cuando llegaba la época de los útiles escolares, esas mujeres se ponían horondas. Y me encanta, machi. A una le llegaban siete cajas de libro, a la otra le llegaban 300.000 cajas de mochila. Y eso era una competencia y competencia. Como un hechavainismo social. Sí, porque en esa época a todas le daban. ¿Al qué? A todas le daban cosas para regalar. Sí, lápices. Así que felicitaciones para las unidas, que no son unidas, por la educación. Un aplauso para ellas. Sí. Hay una cosa, Sandra. Hay una cosa. Se ve bonito que, aunque tengan diferencias personales, en eso se una. O sea, son generalmente bien fríos. Si es por los niños, se pueden hasta fajar a las trompas. Pero si van a buscar útiles escolares, felices todos. Yo las felicito por eso. Vi a Caroline más puesta. Está mucho mejor después de que... Más señora, más señora. No, después que Adoni comprar a la Casa del Campo. Yo estoy muy contenta por ella. Me parece el colmo que hayan sacado a Nelly's, pero bueno, la sacaron y ni modo. Es que Danelly's estuvo con ella, pero yo nunca la vi como tan incorporada. A mí me parece que es Danelly's. estaba incorporada, pero no la invitaron después que Caroline se equivocó de cuenta. Ella tenía una cuenta falsa que se llama Bitch Lovers. Entonces, ella le comentó a una foto. Sí, así se llamaba la cuenta. ¿En serio? Entonces, Danelly's subió una foto, que ella siempre subía las fotos con los brazos abiertos, y le dije, ¡Qué gorda estás! Y se equivocó y lo puso, fue de la cuenta de Caroline. No cambió la cuenta. Todo el mundo se dio cuenta que era su cuenta falsa, y desde ese entonces no la invitan a extremas con la educación. Anda. Pero tú puedes hacer tu recogida aparte, Machi. Lo importante es colaborar. Yo he visto a Danelly y le va muy bien. Está muy bien ella. Así como le está colaborando Tekashi a su novia nueva. ¿Cómo? Pero una muñeca. Claro, Machi. ¿Y tú tienes pruebas de esto? La del momento. Mi amor, vamos a comparar a esta nueva novia de Tekashi. Preciosa. Ay, niña. No te creo. Tekashi. Tekashi. ¿Qué come vidrio es ella? No, no, ya lo sabe. no la digas así tampoco. Pero come vidrio porque entrale ese tigre. Esa señorita tiene estómago. Estómago y también un bumper muy bonito. Felicidades para ella y a sus cirujanos. Están haciendo las comparaciones al lugar. Pero mujer es mujer. Ella es mujer. Es mujer. porque ahora hay que preguntar también. Hazle zoom para ver en la manzanita de Adán. No, no tiene. Entonces quiero decirles que esa es su nueva adquisición de la Teki. Felicidades para él con su nueva novia. Todo el mundo dice que estás llorando por la herida. Que ya ya te sientes por los poros. Que te dolió que le dieran la visa. Y hay rumores de pasillo que dicen también que le robaste unos cuartos. ¿Qué? No, un hombre que da tanto dinero. No, no, El de ella Dios hizo lo robó. Dicen las malas lenguas que después que uno de los inversionistas de Tekachi cayera allá en la goleta. Ay mamacita. No, él no pudo recibir más ingresos ni beneficios económicos. Ay chula mi amor. Ay chula. Mira, no pudo recibir más ingresos económicos aquí en Santo Domingo y por eso ellos estaban mal pasando. Le quitaron la guagua y todo lo demás. ¿Qué sucede? Dematch. Oye Ale, resulta, pasa y acontece que este, él se va del país después de haberse librado de la cárcel y allá sí está orondo dando dinero y de todo. ¿Verdad? Y se consiguió esa novia. A él dicen que cuando Yailin estaba aquí, estaba firmando un contrato y una suma de 70 mil dólares. Creo que es la suma. Él se le liquidó. Ay, no sé si es verdad. Esa es una historia en desarrollo que voy a traerles más a futuro. O él quizás autocobró una inversión que le hizo a Yailin. ¿Algo de Yailin qué? Digo yo. No sé si es real porque ella compró un penthouse de un millón de dólares en la zona oriental. Ella ayer subió su video en su penthouse que está en construcción con la Yiguao. Para estacionar el vehículo este le regalaron de lujo a ella. La Yiguao que no se la quitó el dealer machi. No. La conserva. La conserva. ¿Qué? Y la nota de vos que se hizo viral como que de que págala para yo poder usarla. Y el video de la muchachita. Bueno, dicen también que van a salir muchos más videos de ella. Está pendiente, sí. Dando el todo por el todo. Esperemos que Yaya no haya hecho nada indebido con Tekashi. Bueno, indebido sí, pero no ante una cámara porque te lo van a tirar al aire porque ese hombre está llenecito de oro. Ay, Dios mío. Tú el que tira dinero para arriba. Increíble. Increíble. Mayormente baja el dinero. Y Tekashi tiene como dos años que no tiraron ni un tema. Nada. Se está tirando él. Yo no entiendo. Tekashi tiene mínimo dos años que no suba un tema, sea un trap, sea un reggaetón, sea lo que sea. Él no canta reggaetón. No, yo sé que no, pero como medio latín lover. Mira, ahora vamos a ver qué va a pasar con Tekashi porque también Yaya tiene la mala fama de que tiene mala mano, que los pone feos durante el tiempo que ellos están con ella. Bueno, porque Anuel está lindo ahora. Bueno, hay una cosa, tú me excusas, pero en el tiempo que te lo dio a Anuel con ella, él no se veía muy bien. Se decricajó. Y en el tiempo que Tekashi estuvo con ella, también se veía como sudado, tenía como calor. Él siempre se ve como sudado. Sí, y ahora cada uno de ellos se ve más presentable. Sammy está muy bonito ahora. Sammy está más bonito, el meloso también. No, no, el bollero. Meloso no, meloso no. Él está bellísimo. ¿Y qué tiene que ver Navi ahí? Bueno, mira, quiero hacer un comentario serio. Ya cambió, ya cambió el tema. Si ustedes están esperando que en esta cabina se hable de la aberración de la mamá de Dylan Baby, no va a pasar. No me manden más esa noticia, que aquí hacemos humor, hacemos, chismeamos, pero yo esas vagabunderías no las apoyo. Recomendamos libros, por ejemplo, el Edipo Rey, léanselo. Por favor, ¿cómo cuál es? El Edipo Rey. Léanselo. Edipo Rey. Ese mismo, me lo mandas ahora. Sí, el protagonista se enamora de la mamá. Pero no vamos a hablar de esa vagabundería, yo aquí no apoyo eso. Esa señora lo que tiene es que ir a rehabilitación o caer presa. Aquí no hablo de eso. La siguiente noticia, ¿cuál es, Ale? No voy a estar hablando de esa mujer. Me mandan esa noticia, a veces la gente se pregunta el porqué de las cosas, y yo te entiendo el porqué de algunas acciones de ese joven. Mira, Michael Nova. ¿Qué fue lo que pasó con Michael Nova? ¿Qué es eso te lo iba a preguntar? Él le dijo, Michael Nova dijo algo de Tamara y de Caro Brito. Antes de que hablemos de Michael Nova, como yo tengo el patrón de Telemicro aquí, a Michael Nova le pagan o no le pagan la opción. Él es asalariado del canal. ¿Qué? Claro. Se va para la fiesta. Él es empleado del canal. Ay, o sea que Nova Truco no estaba hablando mentira de eso. Eso es lo único que no habla mentira. Tiene su carnet, su seguro médico y su llave para entrar por las puertas. ¿Qué? ¿Qué Nova Truco? Ay, Dios mío. Porque Don Nova dijo ayer en el punto de Jessica que puntualmente Caro Brito, tu protegida favorita. ¿Qué? De, ¿cómo que se llama? De extremo a extremo, le dio unos cuartos para que acabara a Vitaly. No, a su hermana Vitaly. No creo que Caro pague para eso. No lo dije yo. Yo que la conozco no creo que ella. No tiene por pagarlo. Lo dijo Nova. Ella tiene, pero no se metería. Pregunto, no yo te pregunto. No, no creo. Nova puntualmente ayer, después que los rellenaron toditos aquí. Sí, hay una cosa, hay una cosa, y eso me llama mucho la atención. Poderosamente. En el punto de Jessica, invitan a la gente. Y es fuego, yo fuego, y funda, y funda. Yo no sé cómo aguantan dando tiempo, sentado, y todo el mundo dándole. Dios mío. No, pero Nova se lo ganó ayer, porque Nova se lo ganó, porque tú tienes que estar yendo a un programa decir que a Tamara se le cayeron los dientes y eso. No. Eso no te lo permito a ti. Mira Nova, tú eres mío, pero Tamara es más mía que tú. Cuidado si fueron las carillas. Y eso no te lo voy a permitir. Cuidado si fueron las carillas, no. Y Enrique lo dejó, mira, y tengo para decirte que Enrique lo dejó nuevo, nuevo de paquete. Y después viene Jessica, ya hablan de los rankings, Jessica le dice, tú por qué dijiste que Edward es un mantenido, tampoco te lo permito. Vale, Nova salió con ese rabito entre las piernas, mi amor, que no hubo forma. Edward es el esposo de Jessica. Él dijo que Jessica mantiene a Edward. Que es mentira, porque Edward tiene su cuarto. Pero aquí lo único importante y puntual es que Nova dijo que después de la salida de Vitaly, de la máxima, ¿se acuerdan? Sí, la máxima. Me acuerdo, sí. A pararnos huyendo. Sobre todo mi economía, se acuerda muy bien. Entonces, después de la, después de ese santo, se fue. Y que a pararnos huyendo, esta es un femor. Ay, Dios mío. Y que a pararnos huyendo. Ay, suelta en ese hombre. Mira, ay, suelta, por favor. Ay, hombre. Ese es un santo. Ay, señor. Muy buena persona. Se confundió, pues. Buenísima persona. Digo yo, después de lo que te depositaba, mensual. Entonces, resulta que después que sale Vitaly de la máxima, Caro dice, supuestamente, según Nova, que yo no lo creo, porque Caro es amiguita a mí, no se pondría para eso, que ella hizo una reunión y que a todo el mundo le pasó. Pásame una mención de esa. Ok. Pásamelas todas. Pásamelas todas. Y tú tienes todas estas menciones. No lo creo. Este, le decía, toma Milly. Ajá. Toma Moya. Le estoy dando una hoja a cada uno de los integrantes de este programa. Toma menciones. Ese es el libreto que tienen que decir para despotricar a Vitaly Sánchez todos los días hasta que cierren este colmado. ¿Y aquí se usa eso en este país? No lo dijo así. Ok. Pero puntualmente. ¿Es la máxima? Sí, supuestamente. Te desmiento también porque el guión de la máxima lo hacía yo. ¿Tú eres el que mandaba despotricar a Vitaly? No, lo que se salía del contexto, eso no estaba en el guión. Pero no, eso yo no creo que ya no. O sea que no va. Otras habladurías tuyas. Tú ves por eso que la gente, Dios mío. Eso no va. Ese señor a su casa no va. A su casa no va. Entonces, al final de la historia, dice Miguel Alcántara que en Plaza Kianova, y dice puntualmente que dónde están las pruebas de los depósitos a su cuenta, hechos por Caro Brito, donde mandaban a acabar a Vitaly Sánchez. No puede ser efectivo. No puede ser efectivo. No puede ser efectivo. Eso no es verdad. Porque si hubiese repartido, yo había que darle al productor, y a mí no me dieron nada. No hay problema. bueno. Tú sabes, Sandra, que me llamó mucho la atención, en la parte, antes de pasar a Pérez, lo que se comentó entre Tamara y Jari Ramírez. Eso te lo tengo, pero después de Alexandra. Hola, Pochi, cuente. ¿Qué se dice en Puerto Ro, Puerto Ro? Ay, ¿a qué linda? Ale. El bochiche de Puerto Rico inicia con el negrito de los ojos claros Osuna. Miren, ustedes saben que en semanas anteriores aquí hablamos sobre una demanda que había puesto Vicente Saavedra, el ex manejador de Osuna, a Osuna, valga la redundancia, por incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque él no la había pagado desde el pasado mes de marzo, no recibía dinero, y estaba alegando que le debía 3.5 millones de dólares. Pues ahora la cantidad subió. ¿Por qué? Porque Osuna contestó. Osuna contestó varias cosas. Contestó que Saavedra fue quien incumplió con el contrato. Contestó que la demanda la envió de mala fe a una dirección que él sabía que ya Osuna no residía. Envió la demanda ya para que Osuna ni se enterara. Y también Osuna contestó que ellos habían acordado entre ellos dos que nada de lo que estaba pasando iba a ser de manera pública. Y Saavedra, pues al ver que nos recibía, mira, su chelito, pues dijo, espérate que yo voy a hablar. Pues Osuna dijo que ahora él le va a hacer una contrademanda por incumplimiento. Y Saavedra ha dicho que no son 3.5 millones, sino que son 9 millones de dólares que él necesita que le paguen. Yo el otro día les comenté que hay una situación con el trapero Kevin Fred, que fue asesinado en Puerto Rico en enero del 2019, y que la madre de este joven siempre dice que Osuna y Saavedra tienen que ver con esta muerte. Así que ojalá que esos trapitos no sigan saliendo y que esta situación, pues, se torne más calmada y puedan solucionarlo entre ellos, porque si no van a tener que ir a la justicia y las cosas se pueden salir de control. Ahí, míralo ahí. Sí, ahí. Puerto Rocío, muy bien. Estoy loca por ir a Puerto Rico, que de hecho tengo para decirles que viene un corte. Ay. Ay, déjame yo ponerme así. ¿Con un puertorriqueño? Vamos para Puerto Rico próximamente. ¿Cómo? Así que ya ustedes saben. Harás unos especiales desde allá. Especial fue la rellena que le dio Tamara a Harry. Ay, sí. Él sí fue bien especial. Yo me asombré. Que yo también te amo, pero estoy contra la espada y la pared porque los amo a los dos. Yo soy fan. Digo, yo me asombré. Harry dijo muchas cosas también. O sea, de cada una de algunas que pasaba, que no pasaba, que hacían, que no hacían. Y Tamara como que le picó un poquito. Mira, yo no sé si le pico. Yo soy fan de Harry porque no lo conozco, pero me gusta cuando... Sí, sí, sí. Es muy original. Es fuerte, fuerte. Y cuando rellena a Moisés, mi amor, eso me parece idílico. Pero en este caso no te la doy, Harry, porque aunque todo el mundo tiene un pasado, ¿me entiendes? Y nadie es perfecto. Nadie es espíritu puro, como quien dice, ¿verdad? No, no, no. Harry rellena a Moisés. ¿No? No, no, no. Le da moche, le da moche, le da moche, le da moche, le da moche. No, no lo puede rellenar, mi amor, porque son del mismo team. No, no puede ser. Pero vamos a pasar a estudio con Tamara rellenando a Harry. Pero primero Harry diciéndole eso a Tamara. Tíralo. Y todo eso, nadie me metió la vida personal. ¿Por qué? 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 Y tú estás hablando chibi y nadie ha dicho nada. Entonces a mí no me digas, porque tú tienes una vida también muy castrera, mi amor. Porque el hecho de que tú estés ahora viejo y acabado, no significa, no significa que sigues teniendo la vida desorganizada que siempre has tenido, porque no te vemos casado con una vida tranquila. O sea, te vemos con tu vida desorganizada igualito. Entonces no veo por qué nosotras, las mujeres, si tenemos una vida desorganizada, no podemos hablar. Pero tú puedes hacer lo que te dé la gana y puedes criticar a quien tú quieras, tú Ay, Dios mío. Ay, mamacito. ¿Qué es esto? ¿Quién tuvo más poder? ¿Harry o Tamara? Me gustó el, bueno, con el muteo que hubo de Harry, esto hubo bien largo. O sea, que él dijo muchas cosas ahí. Y Tamara, es que tienen tanta tela de dónde cortar ella. Mira, yo te voy a decir una gran verdad. Harry le puede regalar su pasola al que él quiera, porque su dinero es de él. Oye, él tiene una cosa, un dile. Niño, pero si los hombres regalan carteras, ¿por qué Harry no puede regalar una pasola? Es todo, amiguitos, por hoy. Nos vemos mañana. Te quise. Bye. Un buen mañanero te dura todo el día. Es fruta de nuestro.